. ¿Qué haces, no? Maestro. Déjame. Déjame hablar de la antigua. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Yo recogiendo esta roca. ¿Pero por qué no te vas? Yo, porque yo me quiero ir, ya tengo 18. ¿Y por qué tú no habías hablado de tu hijo? ¿Y de qué? Yo tengo 18 años ya, yo puedo hacer lo que yo quiera aquí. ¿Y entonces cuando me tienes 18, yo te voy a hacer la casa? ¿Pero por qué tú te vas a ir a hacer ese baño? Tú me puedes hacer eso. ¿Y dónde tú te vas a ir? Yo, por ahí, no sé. ¿Pero yo tengo que saber dónde tú te vas a ir, no? Yo, yo lo digo, cuando yo me muevo, en una casa. ¡Michael! ¡Michael! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Solo fue un sueño. Ok. En este video le estaré haciendo una broma a mi mamá. Estoy grabando en el patio, porque si grabo en la casa, ella se dará cuenta que le estoy haciendo una broma. Ok, la broma será así. Yo le diré que me voy de la casa. Ya todos pueden saber cómo se va a poner esto. Esta calavera significa peligro. Yo voy a esperar que ella entre a su habitación y se siente. Yo voy a dejar el teléfono grabando. Entonces, cuando ella se siente, yo la voy a estar acechando por la ventana. Y cuando ella esté tranquila, viendo televisión o haciendo lo que vaya a hacer, yo voy a entrar. Voy a agarrar una maleta, la voy a poner en la cama, voy a agarrar hamper, lo que sea. Voy a echar ropa en la maleta delante de ella sin hablarle, sin decirle nada. Y si ella me habla, no le voy a responder hasta que me siga hablando y hablando. Si me botan de la casa es culpa de ustedes, porque ustedes siempre me dicen broma a tu mamá, broma a tu mamá, broma a tu mamá. Vamos a ver cómo sale esto. Yo nunca he inventado con mami ni que haciéndole bromas ni nada de eso. Yo no sé cómo esto vaya a salir. Yo no sé si me va de una galleta, no sé qué vaya a pasar. Vamos ahora a poner los teléfonos a grabar. Ella está en la cocina. Hablamos ahora. Ok, mi gente. Ya yo escondí el primer teléfono. Ella no lo va a ver. Miren, miren, miren. Ustedes no lo ven desde aquí. Ahí no se ve nada. Como el teléfono es negro, no se va a notar mucho. Vamos a cambiar de cámara. Ya ustedes saben, mi gente. Yo voy a poner la otra cámara. Hablamos ahora. Bueno, mi gente. Ella está en la cocina. Yo voy a esperar que ella venga para la habitación y me voy para afuera. Yo voy a estar acechándola. Cuando ella venga para la habitación, yo voy a entrar y hago lo que voy a hacer. Hablamos ahora. Bueno, mi gente. Ya yo dejé las dos cámaras grabando. Ahora yo me voy a poner a acechar. Miren. Por aquella ventana que ustedes ven allá. Por aquella. A esperar que ella llegue a la habitación. Cuando ella llegue a la habitación, yo voy y entro y hago lo que vamos a hacer. Hablamos ahora. Lo que voy a hacer. Tienes. Tienes que hacer una habitación. Facto. Ya que ya saben. Tienes que hacer una habitación. Tienes que hacer una habitación. Gracias por ver el video. Bueno, mi gente, yo tengo los dos teléfonos allá grabando. Yo los voy a grabar por la ventana para que ustedes vean. Yo entro ahora. Yo tengo los dos teléfonos allá. Hola, galletita. creo que es muy obvio que sí yo tomo mis decisiones es llamándote no venga llamándome tengo miedo yo por ahí y por qué tú no hablas conmigo y de qué yo tengo 18 años ya yo puedo hacer lo que yo quiera aquí pero porque tú tengas 18 años tú no puedes hacer yo espero que te vaya bien porque venga, vamos a hablar yo no tengo que hablar nada más pero que es porque tú te vas yo porque yo yo me quiero ir yo tengo 18 es que tú tú mandas demasiado hacer oficio y entonces cuando uno tiene 18 ya se va a la casa sí, porque tú uno con 18 años tú mandas un hacer oficio pero el problema es que tú tienes que ganarte la vida que ganas más y eso no es nada hacer oficio está muy bien que yo soy un hombre y no puedo hacer oficio uy, qué gracioso madre mía que gracioso yo espero que tú sepas lo que estás haciendo claro, porque yo soy un hombre yo tengo 18 años ya yo lo veo muy bien muy bien, muy bien yo lo veo yo solo espero que tú vayas a pensar muy bien las cosas porque no hay vuelta de hoja tú te vayas tú te vuelves ay, que yo no voy a ver para acá ya para acá yo no voy a ver ¿y yo puedo saber de qué? no ¿y por qué tú tienes que saber? yo soy tu mamá y tengo que saber una de tuya yo te digo después cuando yo llegue ¿y tú no me puedes decir la hora? no, cuando yo llegue yo te digo ¿y tú no me puedes decir la hora? 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 ¿qué amiguito mami? ¿qué amiguito mami? ¿qué amiguito? ¿y tú te puedes pensarlo durante navidad? fuera de la casa mami yo puedo conseguir dinero mami por ahí ¿cómo tú vas a conseguir dinero? tú no trabajas Michael tengo 18 años mami yo he conseguido dinero por ahí Michael 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 ¿y qué es mami? ven siéntete aquí ven mamá ven yo escucho de aquí mami ven siéntete aquí porque tú seas un hombre tú a mí no me tienes que hacer eso tú tienes que hablar conmigo y ponerme atención ven mami espera ya va usted con su baño tú puedes dedicarme a mí un minuto yo estoy escuchando mami siéntate ahí casi no se habla dedícame un momento solo un minuto de tu valiosísimo tiempo ven dime siéntate siéntate hable que me tengo que ir ya tú pensaste muy bien la cosa claro hace mucho que yo pensé ¿y dónde te vas a ir? yo por ahí no sé pero yo te voy a decir donde tú te vas a ir yo le digo cuando yo me muevo en una casa no me muevo en una casa claro maquilate una casa maquilaron wow y quién yo tú no tienes que saber tanto mami claro que tengo que saber siéntate con quién tú te vas dime mami con una gente por ahí pero que gente por ahí porque yo tengo que saber con qué gente por ahí tú te vas siéntate dime porque usted me sentá y llámame maquilate una casa ya mami es lo que yo te dice no ma mi mi개 trasraco ¿dónde está? no sé maquilate una casa si ma que quedan no estoy bien yo tengo otra cosa que decirle si ahora que me vas a decir maquilate dime maquilate dime esta ves a cámara Es una broma Oye Yo te he dicho a ti que no me meta Michael en eso Que no me gusta Michael Michael Michael, ¿por qué tú me haces eso? Una broma ¿Por qué tú me haces eso? Bueno mi gente, ya ustedes vieron como quedó la broma No sé si les vaya a gustar, déjenmelo en los comentarios ¿A quién ustedes quieren que yo le haga otra broma? Ustedes saben si les gustó este video tienen que suscribirse Dejarme su comentario Ustedes me piden el video que ustedes quieran que yo haga Ya ustedes saben, nos vemos en la próxima